Al menos 30 minutos fueron los que tuvieron que esperan pasajeros que iban a bordo de la línea 12 del metro en la estación Lomas Estrella. Alguien activó la palanca de emergencia, situación que dejó a muchos con una gran indignación, pues el motivo de esta llamada fue que una mamá se dio cuenta que su hija miraba por la ventana que da directamente a la cabina donde opera el chofer, y este se masturbaba frente a los ojos de la pequeña. Sin más, la madre bajó del vagón y comenzó a reclamarle al hombre, y posteriormente se dirigió con el personal de seguridad para denunciar este acto. El conductor fue llevado a una oficina del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. Momentos más tarde, el STC Metro anunció mediante un comunicado que el conductor del tren fue llevado a la agencia especializada en delitos sexuales donde ya se investiga el caso. De acuerdo con la conclusión a la que llegue la Fiscalía especializada en delitos sexuales, se determinará la responsabilidad del sujeto. Con información de la prensa.